Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinada boya de la tierra y cuyo estreno superior llegaba hasta el cielo. Por allá subían y bajaban los ángeles de Dios. En un sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Dios soñó el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el cuerpo de la tierra. Extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por dentro de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por dondequiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar, Jacob de su sueño pensó, En realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, Qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, Tomó una piedra que había usado como almohada, La erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar, había una ciudad que se llamaba Luz, Pero Jacob le cambió nombre y le puso, Vete. Reflexión En los momentos más difíciles, Recibimos mayor gracia, Pues al estar solos, Podemos tener un encuentro con Dios especial, Que nunca se aparta de nosotros. Jacob sale de Seba, Y se va hacia Arán. Supuestamente es un viaje para ya la esposa, Pero en realidad, Está huyendo de las amenazas de su hermano. Jacob está solo, Sin familia ni amigos. Al oscurecer se ve obligado a dormir en cualquier lugar, Con una piedra como cabecera. Entonces, Dios sale a su encuentro. La presencia de Dios y sus promesas, Transforman la tristeza en gozo. Ya no se siente solo. Dios le ha prometido, Que estarán con Él, En todo lugar. Dios derrama su gracia sobre los que pasan dificultades. Él anhela, Que los que se sienten fracasados, Se levanten nuevamente por su gracia. ¡Gracias!